Se acuerdan de Jocelyn, de la niña que vende junto con su mamá jugo de caña, pues aquí estoy nuevamente, acá tenemos a Ashley durmiendo, pueden verla, ahí está bien tranquila la hamaca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Ah, por aquí miren, hoy te vengo a dar una sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues te tengo ahí un presente que te lo manda un amigo. ¿Quieres verlo? ¿Sí? Anda al carro, anda a ver qué es. Una bicicleta. ¿Ah? Una bicicleta. ¿Sí? ¿Es para ti? Y hay algo más que ya te lo vamos a enseñar también, ¿oís? ¿Te gusta? Me gusta. Ah, vaya. Ya la vamos a bajar para que la veas. Aquí estamos en casa de Jocelyn con su mamá. Y bueno, ¿por qué hoy estamos aquí? Cuéntame. Porque estuve media dificultad en mi casa. Mi hermano, o sea, me trata mal a mí y a mi niña y él no me gustó y decidí mejor ir a alquilar este cuartito. Ah, ok. Y es aquí a donde tú actualmente vives con Jocelyn. Sí, aquí solo, ajá, aquí vivo, solo aquí duermo. Yo no tengo nada, usted, solo eso, la cama que le regalaron a Jocelyn y la colchonita que hay a donde yo duermo con una niña pequeñita. Jocelyn, mira, te traje esta bicicleta. Bueno, estoy muy agradecida con los que lo me han mandado porque voy a andar en bici y cuando vaya a la tienda lejos no voy a caminar. Y mira, ¿qué más te traje? Bueno, una laptop y gracias a los que me trajeron esto, porque lo que más deseaba y lo que más soñaba, ¿verdad? Gracias porque aquí voy a aprender computaciones y cosas de ahí. Para la escuela. Para la escuela. Ah, qué bien, mira. Entonces, y aquí tenemos la cama que se te trajo anteriormente, ¿verdad? Y quiero ver que te montes en la bicicleta para ver si quedó cabal. ¿Está grande? Como ya está grande, vemos que sí. Sí quedó, bueno, solo se le baja un poquito el asiento, pero la idea es que tuvieras tu propia bicicleta. Así que hoy te vas a comenzar a raspar. Pero bien, pueden ver amigos, aquí se le ha entregado una bicicleta totalmente nueva a Jocelyn y una computadora que la están viendo en estos momentos. Ya la computadora ya trae sus programas para navegar y todo lo demás. Y sí, estamos acá. Que ustedes sean testigos de esta obra que es prácticamente muy bien vista. Ahorita voy a tomar el teléfono y voy a llamar a la persona que mandó la computadora y la bicicleta. Mira, te he puesto en altavoz para que escuche la mamá de Jocelyn y Jocelyn. Aquí te paso a Jocelyn para que hables con ella. Ah, gracias, Jesús. Saludad. Hola. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me da un gusto oírla, oírle tu voz. Gracias. Le estoy agradeciendo. Le hemos mirado ahí en el video y hemos decidido ayudarle a usted para que siga estudiando y que le siga echando ganas a la vida y vamos a tratar de ayudarle. Gracias, amiga. Le estoy agradeciendo mucho por lo que ha hecho conmigo y gracias por la bici y la láctima. ¿Me gusta? Sí. Usted se llama Mario, decía. Usted se llama Mario. Yo soy Mario Ernesto. Así se llama Mario. No soy Mario Ernesto, ¿eh? No, no, no voy a creer en eso. Usted es mejor que mi papá, decía. Soy de Centro de Peque y Cabaña, pero estoy aquí en Lancaster, California. Ya. Mario, fíjate que ahorita le acabamos de entregar a Jocelyn la laptop y la bicicleta. Resulta de que ahorita vamos a ir a Cojutepeque a comprarle el cubre camas y la almohada que habíamos acordado y otras cositas ahí. Entonces vas a ver en el video en qué condiciones ahorita vive Jocelyn con su mamá porque tuvieron un percance con la familia y tuvieron que salir de casa. Entonces ahorita están alquilando en un apartamento y bueno, ahí vas a ver en las condiciones que ella vive. Pero bien, acá te voy a pasar a la mamá de Jocelyn para que te diga unas palabritas. Sí, gracias, gracias. ¿Aló? Hola, señora Marisol, ¿verdad? María del Carmen. María del Carmen. Ah, sí. Pues mucho gusto de oírla y pues ya la conozco ahí en el video. Ah, sí, usted. Bueno, como pueden ver, esta es la cama de Jocelyn. La que le regalaron a tu tía. La que se le regaló. Y en esta colchoneta, ¿quién le dolan? Yo y la niña. Con la niña, con Ashley. Con Ashley. Yo, esa tengo. Ya. Sí. Como pueden ver, es bien. Así es, no hay. Porque no tengo. Pero esto es temporal, ¿verdad? Sí, solo es por un mes, nada más. Y... Porque para alcanzar a pagar el otro mes no tengo ahorita, solo este mes. El martes, el 26, vine. El otro, el 26 de febrero hay que pagar el otro mes. Ya. Sí, pero como ahorita no tengo dinero, voy a ver si me dan una champita por ahí arriba. A que sea sin agua y luz, pero lo importante es tener donde estar. Ya. Sí. Y si pudiera alguien estarte ayudando con la mensualidad, ¿te quedarás acá o siempre mejor te fueras a otro lugar? Fíjense que para serles sinceros, mejor en otro lugar porque me quedo más cerquito el puerto. Ya, aquí caminas bastante, ¿verdad? Sí, caminas bastante y por la niña que camina mucho para ayudar. Para la escuela. Para la escuela. ¿De dónde venimos? De comprar. ¿Y qué compramos? Compramos ropa interior. Bueno, ropa interior. Con este, un poco de cama. Almohada. Almohada. Ya fuimos a sacar la cuenta de ahorro del banco también, ¿verdad? En fin, aquí amigos, estamos de nuevo. Como ven, ahí tenemos la laptop. Aquí es donde la mamá de Jocelyn y Jocelyn viven. Aquí estamos en casa provisional de Jocelyn. En esta oportunidad me siento con orgullo y satisfacción decir que se le entregó una bicicleta nueva a Jocelyn. También una laptop que están viendo acá en pantalla. Y aparte de eso, se le ha comprado su cubre cama, su almohada, ropa interior y más que todo ropa interior, entre otras cosas. También, aquí la mamá de Jocelyn nos va a mostrar que ya sacamos la cuenta de ahorro para aquellos que quisieran hacerle un depósito directo. Aquí lo tenemos del banco agrícola y acá les dejamos en pantalla el número de, como pueden observar, este es el número de cuenta de María del Carmen Herrera Ayala. Que es la mamá de Jocelyn, que si ustedes desean colaborar, están netamente agradecidas con todo lo que se ha podido entregarle en esta ocasión. ¿Cómo te sentís Jocelyn? Bueno, me siento bien porque, gracias a Dios, don Mario, Mario, don Mario, ¿verdad? Sí. Y me ha arreglado la bicicleta, la laptop y las cosas interiores que me ha dado y me ha hecho una cuenta bancaria y también me ha comprado cubre camas y también almohadas. Y estoy muy agradecida con la persona que él me ha ayudado. Bueno, obviamente queríamos, solo vamos a decir Mario nada más, él ya sabe quién es, ya que pidió el anonimato, pero no es el papá de Jocelyn, aclarando, ¿verdad? Sí. ¿Qué le vas a decir tú a la persona que envía esta ayuda? Que muchísimas gracias por la ayuda que nos ha brindado porque sinceramente la necesitábamos y él tuvo un buen corazón. Le agradezco muchísimo, de todo corazón se lo agradezco. Y le digo, desde aquí le digo a Mario, al papá de ella, que, pues sí, que él no es nada de la niña. Y su propio papá nunca le ha mandado una tan siquiera un par de llitas. Y otra persona que no es nada de ella, sin, y gracias a Dios le ha mandado todo, que vea hasta el laptop, ve. Y ve, todo, le ha mandado cama porque no tenían de dormir. Y su papá nunca le ha regalado ni tan siquiera un brume, estando en Estados Unidos. Le mando decir que, que vea que otra persona hace lo que él nunca ha hecho. Y me has contado de que él ya ha visto los videos, ¿verdad? Sí, él ya vio los videos, pero dice que soy una inmadura, pero... ¿Qué le vas a decir hoy que sabe que va a ver, que está viendo este video? Que yo no soy una inmadura, simplemente tengo necesidad que su hija, la que dejó abandonada, que me dijo que votara, es la que tiene necesidad y por eso yo le pido a la gente, no es porque yo soy inmadura. Simplemente tengo la necesidad y uno por un hijo es capaz de todo. Porque como, aunque él no tenga corazón humano, pero le agradezco mucho al Señor que me ha regalado todo eso. Que Dios me lo cuide y lo bendiga. Bueno, estas fueron las palabras de la mamá de Jocelyn y Jocelyn, que están acá conmigo. Y una vez más, le doy las gracias por darme la oportunidad de regalarle una sonrisa a las familias que tanto lo necesitan. Y desde acá, desde Santa Cruz, mi chapa, me despido. Hasta el próximo video reportaje.